Es una oportunidad para la marca de mostrar todo su potencial en Argentina obviamente con todas las versiones de Amarok dentro de la cual se destaca la que reciente hemos lanzado con 258 caballos de potencia y también la presencia de todos nuestros autos los últimos lanzamientos con Polo, Virtus, Vento, T1, T-Cross que ya es el SUV más vendido del mercado argentino así que bueno, siempre nos da mucha satisfacción estar acá con todo el equipo de Volkswagen y por supuesto es una gran oportunidad para mostrar todos los lanzamientos y todos los productos exitosos que tenemos en nuestra gama ¿Cuál es la expectativa para el 2020 de la empresa? Nosotros hasta el momento estamos pensando en un mercado muy parecido al del año pasado hasta que caminen un poco los meses y entendamos cuáles son las proyecciones pero siempre como una marca líder en el mercado en los últimos 16 años entendemos que tenemos que seguir manteniendo el foco en los lanzamientos, en las nubes de producto seguir pensando en el volumen, en crecimiento contra el año anterior y las expectativas son las mejores por toda la gama que tenemos y por los próximos lanzamientos que vamos a tener también en lo que queda del año estamos acompañando a la marca con el lanzamiento de la V6 presentando particularmente productos para la misma estamos ofreciendo una financiación a tasa fija en pesos por 1.300.000 pesos en 24 meses con una tasa del 27,5% pero eso no es todo, realmente acompañamos a todas las unidades toda la gama de Volkswagen y también la división de camiones tienen financiamiento de la financiera de marca hoy por hoy digamos 9 de cada 10 créditos se otorga la marca de consumidores que acceden a su unidad por medio de financiación lo hacen a través de la financiera con lo cual habla de la profundidad de productos que tenemos o sea hay disponibilidad de productos tanto para Amaro como para toda la línea de vehículos de uso particular financiación sin interés y también tenemos, que es también una novedad presentándola aquí en Escoagro la denominada línea MIPIME la línea MIPIME que es una línea promovida por la Secretaría de Producción para que el empresariado argentino pueda recibir financiamiento en condiciones favorables así que digamos en este caso la financiación va desde el 5% hasta el 13% de tasa fija en pesos lo que es realmente en comparativa con cualquier predicción de inflación estamos hablando de condiciones de tasa negativa para acceder a la compra de un vehículo for payment así que entiendo que hay una gama muy amplia y disponible en la red de concesionarios para cualquier cliente que se acerque a la marca arrancamos un enero muy bueno liderando el mercado y un febrero también muy bueno 17,6% en enero de market share eso es uno de cada 5 autos que se presentó en la Argentina fue la marca Volkswagen también con un 15,4% también de participación en febrero y llevamos un 16,7% acumulado en el año otro año más digamos con este liderazgo que por supuesto no es fácil que por supuesto hay que seguir defendiendo y que creemos que con las novedades de producto que tenemos de acá a fin de año independientemente de la presentación del motor digamos V6 de 258 caballos nos ayuda a tener una amplia gama de productos y un Volkswagen para cada etapa digamos del ciclo de vida de las personas el lanzamiento de Polo y Virtus GTS en el tercer trimestre que son las versiones deportivas con motor turbo de los ya exitosos Polo y Virtus y hace fin de año el lanzamiento del Nibus que es un vehículo nuevo que se suma a nuestra gama por debajo de T-Cross y que completan digamos una cantidad de lanzamiento de la marca a pesar del contexto complicado seguimos apostando a lanzamientos en Argentina presentación de nuevos productos y también cumpliendo con las fechas que nos comprometimos lo que es una señal de que la marca está cada vez más fuerte y que realmente sigue apostando a ser una marca referente en nuestro país y en la industria automotriz Amarok es la pick-up dentro del segmento más nueva nosotros lanzamos Amarok en el 2010 una apuesta grande porque no solo era una pick-up nueva en Argentina sino era la primera pick-up de Volkswagen en el mundo nosotros la verdad como decía Martín hablaba del Marquechea y los 16 años de liderazgo a nosotros nos gusta hablar de números y creo que es la mejor manera de contar la historia de Amarok Amarok nació como una pick-up digamos un bebé en el 2010 fabricó nuestra planta de Pacheco y hoy 10 años después que es una historia corta en un segmento muy competitivo y con competidores de mucha historia ya es el segundo vehículo más vendido en Argentina en cuanto a pick-ups en los últimos años marcando la referencia claramente en el segmento llevamos fabricadas casi 600.000 unidades en nuestra planta de Pacheco que exportamos a todo el mundo lo que es una señal de la confianza que tienen en un producto de producción local no solo en Argentina sino en los 5 continentes llevamos más de 160.000 unidades vendidas en Argentina una marca que vende 160.000 unidades de un producto una pick-up tan competitiva realmente es una señal de la confianza que tienen los clientes y después si uno analiza la evolución de Amarok realmente digamos también ve todo este potencial y por qué hoy es un referente dentro del segmento de las pick-ups con gran nivel de tecnología con gran nivel de confort con gran nivel de seguridad con una caja automática de 8 velocidades que al día de hoy sigue siendo única en el segmento con evolución a partir de nuevos lanzamientos la única marca que tiene un motor V6 diésel en Argentina la única marca que hoy ofrece 6 años de garantía para la compra de una pick-up todo eso también es una señal de la confianza que los clientes tienen en la Amarok y la confianza que nosotros tenemos como fabricante y como terminada en Argentina en este producto así que creemos que todos esos elementos son distintivos y son por los cuales los clientes eligen la Amarok sumado como decía Martín a la imagen que la marca tiene en Argentina y que por supuesto se traduce a Amarok y también a todas las herramientas de financiación con productos que tenemos pensados en los diferentes segmentos de clientes para poder facilitarle el acceso a Amarok y a todo el resto de los vehículos de la marca y a todo el resto